¿Qué tal mi gente? Miren brillazo que está haciendo ahorita. A ver, vamos a ver. Estamos a 30 grados en tiros. Aquí en el área de Fort Worth. Andamos aquí al millonzón. Hoy, diría... ¿Cómo se llama? Hágalo usted mismo. Hoy soy albañil. Hoy soy pintor. Hoy soy, digo yo, hoy soy vendedor de arreglos. 14 de febrero. Miren. Miren. ¡Ay, güey! Hoy estamos vendiendo arreglos. Con toda la actitud que el frío no nos pare. Y si andamos en la calle con precaución. Aquí anda la Ramona. Tenemos aquí la Ramona. Aquí el tráfico. Y va circulando el tráfico. Así que nos encontramos en... En Fort Worth, Texas. Y pues... Miren. El aire se quiere llevar. Hay que llevar un osito. Andamos aquí con toda la actitud. Bien. Bien abrigados. La chamarrita. La otra. Y... Una, dos, tapabocas. Como se ve requerido. Y pues aquí andamos. Denle like. Compartan. Y que Dios me los bendiga. Ánimo, raza. Ánimo, raza. Ánimo, raza. Ánimo, raza. Ánimo, raza.